¿Qué es la salud? La salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales, en las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras. Cuando empecé el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del INSS Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los tres hospitales del INSS Bienestar de Yucatán. En ninguno de los tres había pediatra, contratando a todos los médicos. Pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. La propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie. Porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo. Y creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación. Tenemos que unirnos. Y claro que tenemos diferencias, pero se puede llegar a acuerdos respetando las diferencias, respetando la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país, buscar lo que nos une. Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el señor Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado. y el miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. Hay lugares en donde se piensa que todo debe ser con la fuerza. Imagínense, el gobernador de Texas. No, lo considero una mala persona, no lo conozco, pero se burla. Antes, ahora ya no lo hace. De que dije lo de abrazos, no balazos. Choca con su mentalidad. No es que sea un hombre malo de mala fe. Es que son dos pensamientos distintos. Yo sí creo que lo mejor es enfrentar el bien. Digo, el mal haciendo el bien. Eso es lo que yo pienso. Y la no violencia. Lamento mucho lo que pasó. En Estados Unidos de este asesinato de afroamericanos por racismo. Eso lo tenemos que combatir y no con el uso de la fuerza sino convenciendo, persuadiendo con la educación. Con la educación. Eso no está resuelto y no vamos a hacer nada que afecte la economía popular. Tenemos aumentos de salarios menores a 12 mil pesos mensuales brutos. Son 49 mil profesores. Estos son salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez. Ese es el personal docente. 49 mil personas que tienen salarios menores y que van a equipararse a 12 mil pesos mensuales. En segundo lugar, hay 957 mil personas que ganan menos de 20 mil pesos mensuales, incluyendo los que están hasta 12 mil. Estos van a recibir 3% para quienes tienen menos de 10 mil pesos, 2% para quienes ganan de 10 mil a 15 mil pesos y 1% para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos. Así cubrimos con 957 mil beneficiarios. Y finalmente, para todos, para toda la base, incluyendo desde el A y el B que están aquí mencionados, hay un aumento de 1% en el universo, es 1 millón 181 mil 351 docentes. El salario promedio que estamos buscando aproximar es el del Seguro Social, salario promedio mensual que incluye aguinaldo y prima vacacional. Este trabajador en el Seguro Social gana o asegurado en el Seguro Social gana 14 mil 300 pesos mensuales. Nosotros a la derecha en la gráfica estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo. se tenga temor o miedo piensan los cobardes que amenazan de que con eso este un periodista un político un opositor va este a dejar de luchar se equivoca la libertad no se implora se conquista y cuando hay convicciones este se pueden correr riesgos en lo personal un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás pero sí por defensar sus ideales sí puede poner en riesgo su vida lo decía el Quijote por la dignidad por la libertad se debe este poner en riesgo hasta la vida entonces en el caso de las elecciones que amenazan es básicamente para intimidar para que la gente no participe porque cuando la gente no vota cuando la gente no participa con los votos que llevan acarreados pueden triunfar los corruptos entonces hay que salir a votar hay que participar sin miedo ya vamos a seguir hablando sobre este tema desde luego es reprobable independientemente de lo legal de lo jurídico es inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan pues mucho dolor en las familias en los amigos en la sociedad tenemos todos que plantear esta situación de inmoralidad no es sacar la nota a cualquier costo y mucho menos manipular esto pues tiene que ver con la actitud ética de los medios en algunos medios de información hay códigos de ética en otros no y se permite mentir calumniar traficar con el dolor ajeno el sensacionalismo el amarillismo hay especialidades por ejemplo en salud mental donde tenemos números mínimos en oncología pediátrica para el tratamiento de niñas niños con cáncer tenemos menos de una de dos decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas necesitamos esos especialistas con urgencia y eso es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace dos años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas entonces sí efectivamente el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más en las zonas marginadas en las zonas rurales en las zonas lejanas fuera de las capitales del país y de los estados que es donde generalmente no acude el personal especializado aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año el gobierno de México hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país pero las entidades de la república tenemos que cumplir con nuestra parte la mayor parte de los delitos son del fuero común inclusive los homicidios y si los gobiernos no nos coordinamos con el gobierno de México los gobiernos de las entidades federativas y no hacemos lo que tenemos que hacer difícilmente podemos ir reduciendo en todo el país la incidencia delictiva y construyendo la paz esta es la gráfica de los homicidios dolosos en la Ciudad de México es una gráfica que viene desde 1997 hasta abril del 2022 y como pueden ver en el punto más bajo lo tuvimos en el 2006 cuando el señor presidente dejó el gobierno de la ciudad 1.9 homicidios diarios después se mantuvo más o menos en el 2013 llegó a 2.1 homicidios diarios y cuando nosotros entramos al gobierno de la ciudad fue el punto más alto histórico que había en homicidios un crecimiento pues casi exponencial del 2015 al inicio del 2019 y después de mayo del 2019 al 2022 pues lo que tenemos es una reducción muy importante hoy estamos en el mínimo histórico en 1.9 homicidios diarios tres casi cuatro meses consecutivos lo que representa una reducción del 62.7% en los homicidios en la capital de la república en el caso de robo de vehículo con violencia de igual manera estamos en el punto más bajo histórico 4.8 vehículos diarios con violencia y una reducción desde que entramos del 70.8% y en el caso del robo de vehículos sin violencia cuando llegamos al gobierno de la ciudad estábamos en 28.5 vehículos robados y hoy estamos en 11.9 eso es una reducción del 59.2% aunque legalmente la corte haya resuelto nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información o sea son vacunas que se compran con farmacéuticas y se entrega todo además lo tenemos que hacer en nuestro informe a la auditoría de la federación entonces sin problema es una decisión de la corte que vamos a respetar podemos decir nosotros no pero entregamos todo 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 si eso es lo que estoy pidiendo que haya transparencia completa que todos digamos cuánto ganamos este y los machuchones y sus voceros la gente no sabe o no sabía que Loret de Mola ganaba 35 millones de pesos al año yo pregunto cuánto gana Krause ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter la plataforma esta que tiene una palomita luego no sé si sea cierto ustedes saben más pero como que se arrepintió o se congeló la operación porque se empezó a hablar de que pues no habían palomitas sino pajarracos que habían muchas cuentas falsas como le llaman a eso bots o sea que no es nada más el reforma y el universal es un fenómeno mundial nada que ver con la salud de las familias más influyentes porque representaban a Bacardí 10 se fue secretario de salud ahora el secretario de salud nuestro el doctor Jorge Alcocer premio nacional de ciencia años en consultorios empezando a trabajar como pasante en el medio rural investigador de la mérito su publicación es reconocido mundialmente bueno vamos a garantizar ahora el derecho a la salud y se ofenden los señores todavía luego de que cometieron para decir lo menos el error de dejarnos sin médicos porque tenemos un déficit de médicos generales y especialistas no hay especialistas ojalá tuvieran un poco de vergüenza nuestros adversarios para que un día en un análisis autocrítico le pregunten a Calderón ¿por qué solapó a García Luna y por qué lo convirtió en su brazo derecho su secretario de seguridad ¿por qué no se habla de eso? es como ahora lamentable 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 lo del asesinato racista en Estados Unidos ¿dónde está el documento de protesta de los diputados de la Unión Europea? pero en general ¿dónde está la información? ¿se minimizó? pues es un asunto gravísimo doloroso entonces sí es importante el papel de los medios entonces vamos a que un día a ver si la semana próxima nos explica Alejandro Encinas y todo su equipo lo que ha sucedido con los desaparecidos no escriben bien digo y aquí son las dos cosas de verdad que estamos muy contentos de que Lenita sea homenajeada la queremos mucho 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 sí sí es que vamos a a Sonora vamos a estar en Sonora este pero sí es me va a representar Genaro Villamil me va a representar nadie ningún país invierte mil trescientos millones de dólares al año en reforestación en Estados Unidos no esto este lo hacen porque están enojados porque era una casta divina una mafia de poder económico de poder político que se alimentaban se nutrían mutuamente tenían tomado el gobierno para saquear para robar toda una red todo un andamiaje en donde ni siquiera los políticos eran los más importantes eran empleados mandaban los oligarcas un grupo compacto y ellos financiaban a los partidos y a los políticos y de ahí financiaban hacia abajo en otro nivel a los intelectuales orgánicos para que justificaran el saqueo o se callaran y lo mismo con los medios de información con la mayoría en todo hay excepciones honrosas no se puede generalizar pero el sistema era eso donde se desquició fue por aquí y aquí ya empezó a bajar y miren y ayer hablaba yo Guantier que estuvimos en la ciudad de México en las oficinas en el antiguo ayuntamiento de que muchos extranjeros estadounidenses jóvenes están viniendo a vivir a la ciudad de México hay seguridad en la ciudad de México y es un equipo desde luego la jefa de gobierno está todos los días atendiendo el problema tienen ellos una peculiaridad nosotros nos reunimos de lunes a viernes de seis a siete de la mañana para recibir el parte sobre delitos del reporte sobre delitos cometidos en todo el país nos reunimos todos pero en el caso de las autoridades de la ciudad de México también sábado y domingo son todos los días y el jefe de la policía de la ciudad de México está haciendo un buen trabajo y lo mismo la procuradora Ernestina Godoy y Rosa Isela me ayuda muchísimo mucho 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 la secretaria de seguridad pública y protección ciudadana este hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos no la mencioné a ella pues también aprovecho a partir de la visita del presidente López Obrador a Nuevo León se reúne con los padres de Devani el señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa y hay el compromiso de robustecer la colaboración para agotar todas las líneas de investigación esclarecer la verdad de los hechos y que no haya impunidad de tal suerte que ese mismo día el pasado 13 de mayo se tuvo una reunión donde estuvo el gobernador el fiscal el de la voz los padres de Devani y la gente de la comisión de víctimas se logró el acuerdo de formalizar la colaboración mediante oficios girados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Búsqueda y las instancias que fueran necesarias para revisar los dos dictámenes periciales de la autopsia de Devani uno de los cuales fue practicado por la Fiscalía de Nuevo León a través de su área pericial y otro más a petición de los padres de Devani por un perito independiente ambos dictámenes tienen diferencias uno aprecia que no hubo agresión sexual otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas de la muerte del fallecimiento de Devani en consecuencia lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Devani y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal robots bots en las redes sociales en twitter este hay muchas cuentas falsas bueno al mismo Loret sacó tirando aceite de que era el de los 10 periodistas del mundo más vistos en redes sociales no sé si sea cierto no me consta pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots eso eso lo tienen que aclarar de Arabia Saudita o no sé de dónde de Turquía entonces ya cambió esto ahora que estamos hablando de tirar aceite y de este presumir porque no ponen la última encuesta de los dirigentes del mundo de los presidentes del mundo este estamos en segundo lugar no podemos este está durísimo este Modi la India no baja es solo en una ocasión estuve arriba de él medio punto pero es un fenómeno porque gobierna un país de mil trescientos millones de habitantes en primer lugar miren así están es algo que tiene que ver con principios con ideales si una persona un servidor público no actúa bien en estos tiempos le va muy mal antes hasta le aplaudían se recomendaba aprovecha tu oportunidad no seas tonto este sal adelante sin escrúpulos morales estudia para que cuando seas grande seas don fulano un reverendo ladrón no perdían su respetabilidad ahora no ahora es distinto ya el corrupto está estigmatizado el falso el racista el clasista el incongruente entonces que cada quien se haga responsable de sus actos y la gente yo estoy muy contento porque está muy despierta muy avispada sabe muy bien lo que significa una cosa y lo que significa otra ya no se deje engañar lo que mencionábamos de los periodistas del reforma de este señor ramos lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a a decir ahora gana más ramos que todos nosotros gana 20 millones de pesos mensuales claro que no nos ve con buenos ojos si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí a lo mejor no le llegamos todos leyendo los compañeros camarógrafos fotógrafos no le llegamos que es pues una eminencia mundial 20 millones al mes hay que ver por qué le pagan tanto a quién defiende qué representa entonces que me diga el señor junco el dueño del reforma si no tiene propiedades en Houston en Texas así como las pedía Loret y no quiso decirme pues llegaron los informes al palacio porque ahora ya no tenemos nosotros espías ya desapareció el CISEN no andamos escuchando conversaciones de nadie ni espiando a nadie no hay espionaje pero si hay inteligencia porque la gente nos lleva mucha información lo que quieran Gracias.